Ok, ¿ahora lo entendiste, campeón? Creo que sí, pero ¿por qué las compañías venden cosas adictivas? Sí, todos lo hacen, es un trato que tienen conmigo, yo tengo que sacar la tentación al mercado, por eso delibre albedrío. Ya sabes, todos tienen su justificación y piensan que hacen bien. ¡Hey, amigo! ¿A dónde vas? ¿No quieres más ganadolores? ¿Qué es esto? A eso me volví adicto, es un juego freemium que me envía notificaciones push. ¿Sólo debes recolectar monedas? ¿Cuánto dinero quieres comprar hoy? No, si algo es adictivo por ser divertido es una cosa, pero esto es una cámara de condicionamiento operante. ¡Un minuto! ¿Quién lanzó esto? ¿Qué nada? ¡Oh, ese hijo de puta! Siempre hace estas mierdas. Le digo que la tentación debe ser sutil, pero siempre termina con estas mierdas. Voy a necesitar usar tu alma rápido, niño, ¿está bien? Ok. ¡Es una interferencia! ¡Interferencia! ¿Stan? ¿A dónde vas? Retornaré. No intenten detenerme. Te dije, tiene demonios. Yo no hago eso. Horror y tristeza en todo Canadá esta noche. Cuando el príncipe firmó un acuerdo para lanzar un juego freemium, parece que firmó un pacto con el diablo canadiense. ¡Ey, chicos! ¡Soy el diablo canadiense! El diablo canadiense ahora tiene control sobre las almas del pueblo. Es un día triste para Canadá y por ende para el mundo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te pincho! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Regresa de donde provienes! ¡Horra! ¡Cuidado, amigo! Ciertamente en un giro de eventos, el diablo real ha aparecido y parece estar peleando con el diablo canadiense. Ciertamente es una encrucijada para los canadienses porque no sabemos a quién alentar. Ahora pidámosle la opinión al ministro de deportes en Edmonton. Pues claro, lo patriótico sería alentar al diablo canadiense, pero nuevamente él es quien nos prometió dolor y esclavitud por un millón de años. ¡Al demonio! ¡Vamos, Canadá! ¡Basta, Perseput! ¡Ha llegado el final!